¿Qué vas a cocinar hoy? Voy a hacer una taza de Lutus ¡Qué rica! Tendrás que hacerla rápido porque ya es tarde Pues empezamos Necesitamos 250 gramos de galletas Y ahora vamos a machacarlas Tenemos las galletas machacadas Voy a coger dos cucharas Eso luego para decorar Y ahora vamos a echar 60 gramos de mantequilla derretida Y vamos a mezclarlo muy bien Aquí tenemos las galletas mezcladas con mantequilla Y ahora vamos a colocarla en el molde Aquí tenemos el molde Vamos a echar galletas Tenemos el molde con galletas Vamos a reservarlo dentro de la nevera Mientras hacemos el resto Vamos a echar 400 gramos de crema de queso Dos cucharas buenas de crema de Glutus Dos cucharas de azúcar glas Y ahora vamos a mezclar todo con la cuchara de plástico Y ahora vamos a echar aroma de vainilla Para que nos da un toque de sabor Y seguimos mezclando Y aquí tenemos la crema preparada o hecha Vamos a pasar a hacer la nata montada con azúcar glas Y vamos a echar 400 mililitros de nata Y ahora vamos a echar casi 50 gramos de azúcar Y ahora vamos a montar Yo voy a usar la varilla Aquí tenemos la nata montada Vamos a juntar la nata con la crema Vamos a echar poco a poco Y vamos mezclando Aquí ya tengo todo mezclado Vamos a echar nuestra crema Y ahora vamos a cerrar nuestra crema Intentamos a dejar la capa de arriba Muy muy fina Y ahora vamos a limpiar el molde También Y ahora vamos a llevar nuestro molde a la nevera Hasta que está nuestra crema dura Tenemos la crema dura Vamos a echar crema de Glutus Aquí ya la tenemos Vamos a llevarla a la nevera Que se endurece Vamos a desmoldar la tarta Como veis aquí fue un fallo Que lo toqué antes Pero bueno Ya se nos queda nuestra tarta de Glutus hoy ¿Cómo ves Loli? Bueno Me parece que está pero preciosa Y tienen que saber bueno Buen aprovecho Loli Muchas gracias